¡Hola! ¿Qué tal? Hoy estaremos haciéndole de comer a Maximiliano. ¿Verdad, Maximiliano? Sí, así es. Vamos a ver, Yoli, ¿quién nos cocina? Todo lo hace delicioso, con todos sus pedidos para ustedes. ¿Qué tal, qué tal? A ver, Maximiliano, cuéntanos qué te antoja. Se me antoja unas papitas fritas, una nieve, nieve, sí, nieve, está bien. ¿Qué más? Este. Se me antoja también un pie, un pollo, una ensalada. ¡Ay, Maximiliano, ¿tienes mucho hambre? Sí. Bueno, entonces ahorita te vamos a preparar todo eso, ¿sale? Sí, sí, sí. Gracias, Yolis, de nada. Muy bien, vamos a prepararle su comida para Maximiliano. Entonces, empecemos. Vamos a poner la cazuelita y vamos a calentar el pollo. ¡Ay, el pollo! ¿No, Maximiliano? Sí. ¡Ay, Maximiliano, eso! Es Maximiliano. Te va a estar tu pollo. Ahora vamos a poner la cazuelita aquí, una charolita. Vamos a ponerla para poner las papitas fritas. ¡Ay, ya huele bonito! ¡Ay, Maximiliano, no te acerques porque te quemas! ¡Ay, sí, perdón! Ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi. Vamos a poner un platito para las papitas. Platito para el pollo con la ensalada. Y vamos a poner la ensalada. pepino, un poquito de tomate. Vamos a sacar el pollo porque ya está. Ahora, las papitas. ¡Eso! ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo se ve? ¡Ay! ¡Huele delicioso! Y se mira, delicioso. ¡Ya se me antojó todo, Yolis! ay qué bueno, qué piensan ustedes de la comida de Maximiliano, muy bien ahora vamos a ponerle su pie y su nieve, vamos a poner aquí el plato con el pie y su nieve de postre y vamos a darle un refresco para que no se ahogue y se puede pasar la comida, aquí está, es el pedido de Maximiliano, qué tal, cómo está, ay se mira delicioso, ya se me antojó todo, pues ándale Maximiliano, entrale, ay sí, a ver vamos a darle de comer a Maximiliano, a ver, qué quieres primero, pollito, pollito, muy bien, vamos a darle, vamos a darle pollito, mmm, mmm, delicioso, mmm, otro pedazo, mmm, mmm, ahora ensalada, mmm, mmm, delicioso, ay qué bueno que te está gustando Maximiliano, sí, a ver, ahora lechuga para que te notas, te notas, mmm, delicioso, gracioso, sí, ahora refresco por favor, ay sí, mmm, sí, mmm, sí, está todo delicioso niños, hagan sus pedidos, sí, muy bien Maximiliano, vamos a seguirle, mmm, más lechuga, mmm, mmm, y pepino, mmm, ahora unas papitas fritas, sí, a ver Maximiliano, entrale, op, mmm, 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 ay delicioso todo, mmm, mmm, ay sí, eso, pie, si quieres pie, sí, uy, Maximiliano, trae hambre, ¿verdad? sí, ay sí, queda más Maximiliano, uh, refresco, gu, 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 gu ¿Qué, Maximiliano, comemos un niño? ¿Sí? ¿Qué más quieres, Maximiliano, para hacértelo? Ah, pues voy a querer una dona de chocolate, una dona de azúcar, una galleta y una naranja, por favor. Ok, ahorita, ¿qué lo ponemos? Sí, gracias. A ver, primero, acabate. ¿Es esto, Maximiliano? Sí. A ver, ¿es esto, Maximiliano? ¿Más papitas, Maximiliano? Sí. Sí, 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 sí. Muy bien, Maximiliano. Pues otro, otro, más papi. Sí. Más refresco para que me lo te hagas, Maximiliano. Sí, sí, sí. Eso. Acá está el pollito. Sí. Ese, Maximiliano. Ahora, te vamos a dar lo otro que pediste. ¿Sale, vale? Sí. Muy bien, sí, sí. Sí. Vamos a poner la charolita y dijo que quería una dona de chocolate. Aquí está, Maximiliano. Huele. Ay, huele a chocolate, delicioso. Sí. Ahora, también, tu dona de azúcar. Ay, también huele bien bonito. Vean su dona. Ay, sí. ¿Qué más? Una galleta. Una galleta. A ver, Maximiliano, entre la galleta. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Muy buena. ¿Qué más, Maximiliano, querías? Una naranja. Una naranja para Maximiliano. Se la vamos a poner aquí. Ay, para pelarla. A ver. Sí. Es un Maximiliano. ¿Qué más, Maximiliano? A ver, también quiero un plátano. Ah, yo un plátano. Un plátano. Va a decir, bueno. Va a decir, bueno, bueno. Ja, ja, ja. Oh, oh. Un plátano aquí. Ahora sí, Maximiliano, entra a leer todo en tu comida. Bueno, más bien tú como tu postre. Sí. A ver, ¿qué primero quieres? A ver, vamos a revisar. Naranja, plátano, tona, galleta. No, este, quiero una galleta. Ok. Prujoso. Es un Maximiliano. Entra al helado de Maximiliano. Los invito, niños. Ahora, tu dona de chocolate. ¡Ay, sí! Ay, pero como que ya me estoy llenando bien feo. Ya no me cabe la fruta. No, Maximiliano, tienes que comer fruta. Ay, bueno, está bien. Mmm. Sí, mmm. Ay, deliciosa, niños. Coman frutas y verduras. A ver, Maximiliano, hay que pelarte la naranja. Sí. Mmm, oh, sí. ¿Quién quiere una naranja? ¿Se les antoja? Ay, deliciosa. Ay, ¿qué te parece, Maximiliano? Todo lo que te hemos dado. Ay, pues me ha encantado todo. Todo está fabuloso. Puro postre. Ay, estoy hasta acá. Y no me cabe nada. Estoy bien panzón. Ay, ay, ay. Como que ya hasta dio calor de tanto que comí. Ay, ahora le toca a ustedes, niños. Coman frutas. Y una dona de chocolate. Porque están bien buenas. Aquí hagan sus pedidos con Yulis. Ay, gracias. Ahora hay que recoger todo Maximiliano. Bueno, así es. A ver, aquí llevan una fruta. Los platos. Aquí la comió. Ajá. Hay que comer todo también. Ay, pues bueno. Pues todo ha estado muy delicioso. La comida. Los postres. Ay. Espero que ustedes también hagan sus pedidos aquí abajo, niños. Sí. Denle like. Y suscríbanse aquí al canal de Yulis para más videos. Y para que haga más contenido de comiditas para todos nosotros. Bueno, gracias. Espero les haya gustado. Dejen las sugerencias aquí de que más videos pueda ser. Gracias. Bye. Bye.